La cuenca formada por Chixulú, el viejo cráter de la península de Yucatán, comenzó a llenarse de agua que se fue infiltrando bajo la superficie y rasgó grandes cavernas al erosionar la piedra caliza. Así fue que durante millones de años la naturaleza esculpió el paisaje subterráneo de Explore. Explore es un mundo subterráneo único con actividades que invitan a explorar la naturaleza. Abrió sus puertas al público en julio de 2009. Tiene una extensión de 59 hectáreas, de las cuales 8 se encuentran bajo tierra. El visitante se dedica a explorar y aprender en 7 circuitos las milenarias formaciones retosas. Además, se puede realizar actividades de aventura, manejar vehículos anfibios sobre y por debajo de la tierra, navegar en balsas a lo largo de cámaras subterráneas y volar sobre los árboles en tirolesas. Durante el recorrido a través de los senderos de la selva, con suerte el visitante podrá observar una gran diversidad de animales, algunas especies milenarias que jugaron un papel importante en las culturas ancestrales de la zona. Explore se encuentra a 56 kilómetros del aeropuerto de Cancún, 6 al sur de Playa del Carmen y 55 al norte de Tulum. Con imágenes de Isabel Vargas, enviada Notimex.